¡Ajá! Ya. Ok. Charo y Carlos son enamorados, pero yo puedo hacer que se desilusione rápidamente. Charo es la madre de tu futura nuera. Nicolás y la... Nicolás y Gracie todavía no están casados, mamá. Pero lo estarán apenas nazca mi bisnieta. No quiero problemas con esa gente, Isabela. Habiendo tantos hombres en el mundo, no es justo que te fijes en él. Es el destino, madre. Además, yo estoy segura que Carlos se va a desilusionar rápido de Charo. La va a hacer sufrir. Yo le estoy ahorrando ese sufrimiento y, madre, déjame ilusionarme, ya pues. Lo siento. No me parece correcto lo que haces. Susudí algo. Ay, Francesca, tienes toda la razón. Isa hizo muy mal en fijarse en el enamorado de la mujercita que me quitó... Uy, no. Yo la voy a convencer de que se fije en un tipo más churro y con más plata. Gracias, Susud. Bueno, Isabela, espero que le hagas caso a Susud. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, madre. Me voy a olvidar de ese hombre para siempre. Eso espero. Ajá. ¿Tenías que decir eso? Si no, la íbamos a tener cargoseando todo este rato. Ay, tienes razón, Pinky. Además, después de ese uno a cero de esta tarde, estoy segura que yo voy a ganar. ¡Ay, partida! Esa señora y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. Ay, pero Reina ya la llamó. Y ahora debe estar haciendo sus maletas para instalarse en mi casa y convertirla en un infierno. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Conociendo a mi mamá en este momento, me debe estar esperando con mi plato favorito. ¿Se puede? ¡Pasa, Nona! Cuidado, cuidado, cuidado. Grace, ¿estás aquí? ¿Te vas a quedar? Sí, señora. Por un momento pensé que tu familia... No, aquí me siento cómoda. Nonita, hay algo que queremos decirte. ¿Nicolás? Grace y yo nos vamos a casar. A ver, hermano, reparte. Ahí está. Ay, ay, ay. Bueno. Ya sabía yo que el doctorcito ese no podía ser tan perfecto, compadre. Pero medio ciego el doctor Cabrera, ¿no? Porque aquí entrenó la Charita y está mucho mejor que la Paloseco, ¿no? No, 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 aguanta, compadre. Y Sabrina también tiene su cosita, por si acaso. Ay, tú lo sabes. Por favor, tiene que ayudarme. Nadцemple ok! Csadught mí, cabrón. Adiós mi头. No, 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 no. DSA. Ház. Por favor... V� bien. Vete, velitas. No, polvo. Te. Cuando haces. perfectionística. Vamos. Te in zodiacias. Y a lo pasado, pasado. ¡Señor Raúl! ¡Qué gusto tenerle de vuelta! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Félix. ¿Les llevo su maleta? Sin compromiso. No hay propina, nada de eso. No, gracias. Puedo solo. Ay, bueno, qué pena. Yo que pensaba contarle lo que había pasado en las lomas. Pero igual se enterará ya, ¿no? ¿Qué ha pasado en las lomas? Ahí sí viene con su propinita. Nada ha cambiado, parece. Muy buenas. Esa ave, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? Comienza la contada. Se trata de la señora Charito. Mira, Félix, lo que pase con esa señora me tiene sin pie. Bien, huevo. Se ha peleado con el doctorcito. ¿Me están hablando en serio? Sí, sí, en serio. No, nada. Las campanas sonarán en las lomas. Auguri, Nicolás. Gracias, nonita. Auguri, Grace. Gracias. Me parece mentira. Es que ese niño que no podía dormir, si su nona no le daba el beso de las buenas noches, esté tomando la decisión más importante de su vida. Bueno, ¿qué te puedo decir, nona Grace? Me ha hecho madurar muchísimo. Y después de lo de las escaleras, yo sentía muchísimo miedo de que no vuelva a abrir sus ojos. ¡Ay, no digas eso! Sí, perdón. Yo no quiero que ninguna pelea tonta más nos vuelva a separar, ¿sí? Te amo, Mónico. Yo te amo a ti. Por lo que veo, el amor flota en el aire. Y cuéntame, Grace, ¿qué piensa tu mamá de todo esto? Mmm, justamente por ella debo casarme. Me imagino. Bueno, y en realidad nosotros queremos una boda sencilla, ¿no? No, de ninguna manera. Esta boda tiene que ser como Dios manda. La iglesia tiene que estar preciosa, con un coro maravilloso. La recepción tiene que ser en una finca y con un show de caballos de paso para la hora de la cena. La fiesta debe ser inolvidable. Y no se preocupen por nada, yo me encargo de todo. Gracias, nonita, no sé qué decir. Bueno, yo sí sé. Pepe, por favor. Necesito que me ayudes, hermano, ahora más que nunca. No me puedes dejar solo en esto, por favor, Pepe. Tranquilo, hermano, tranquilízate, cálmate, cálmate. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Escuchaste bien, no? Para lo que sea siempre. Somos sangre, ¿sí o no? Gracias, hermano, gracias. Ya, tranquilo, ya. Ahora cálmate, dime en qué puedo ayudarte. Hermano, necesito un lugar donde vivir, ¿sí? Y entiendo. Te votaron como a un perro, ¿no? No, 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 no me votaron. Yo me fui por voluntad propia. ¿Por voluntad propia? ¿Qué quiere decir que has recapacitado, Luchito? Pero hace tiempo que debió hacer eso, pues, hermano. Tu mujer está locasa, está bien. No, pero yo no me estoy divorciando de reina, Pepe. Pero, pero si no te estás divorciando, ¿para qué buscas un lugar donde vivir? Pepe tiene razón. Tú tienes tu jato, ¿no? Muchachos, si yo les pido asilo, es porque en unas horas llegará a las lomas... Mi suegra. No puedo creer lo que me dices, Félix. Pues créalo, señor Raúl, se han peleado. ¿Pero tan pronto? Así pasa la cosa, prontísimo. Y no sabe lo que fue esa pelea, ¿ah? De todo le ha dicho la señora Charito. ¿Sí? ¿Qué le ha dicho? Mira, le voy a contar parte por parte ya. Sí, por favor. Yo estaba en mi caseta. Sí. Estaba ahí durmiendo, bueno, casi nunca duermo, pero estaba durmiendo justamente. Y sabe qué cosa, me ha despertado. ¿Qué cosa? ¿Qué? Los mismísimos gritos de la Charito. ¿Gritos? Sí. Esos gritos me han despertado. ¡Carlos! ¿Qué estás haciendo en la casa, Maldini? A lo que el doctor ha respondido. Pero, chica, yo solamente estaba ayudando a Isabela. Cosa más grande de la vida. Ya vuelta. Pero, un momento, Félix. ¿Isabela fue el motivo de la pelea? ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Según he entendido, el señor Carlos ha estado coqueteando con la Isabela. No. Sí. Y por eso le han mandado a la Cochinchina. ¿Cochinchina? Sí. Esa relación no anda nada bien, señor Raúl. Usted ha llegado en el momento preciso, justo, para reconquistar a la Charo. Esta es su oportunidad. ¿Y por qué yo querría reconquistar a Charo? ¿Con qué por qué? ¿Cómo que por qué? Porque la Charo es la mujer más linda del mundo, platanazo. Perdón. Mira, Félix. Charo no es la mujer más linda del mundo. Tiene muchos defectos. Y es por eso que no pienso regresar a su lado. Señora Francesca, yo le agradezco muchísimo lo que está haciendo por nosotros, por nuestra boda. Pero nos parece muy irresponsable gastar tanto dinero en una fiesta con caballos y todo lo que dice cuando sabemos que tenemos que ahorrar porque la llegada de Nelly y Francesca va a necesitar de muchos gastos. Sí, sí, Nonita, Grace tiene razón. Creo que tenemos que empezar a preocuparnos por el futuro de Nelly y Francesca. Sí. Francesca y Nelly tienen el futuro asegurado, Nicolás. Sí, ya sé y te lo agradezco, Nonita, pero en verdad quisiera ser yo quien se encargue de mi familia. Bueno, me parece muy bien. Gracias. Veo que los dos han madurado como personas y me da mucho gusto oírlos hablar así, pero no pueden impedir que celebre su boda. Grace, ¿has soñado alguna vez con el día de tu matrimonio? Muchas veces. ¿Y cómo era ese día? Hermoso. Bueno, yo quiero regalarte esa boda de ensueño. Ay, está bien, acepto. Gracias. Gracias, mamá. Piensa en tu mamá, en lo emocionada que va a estar cuando te va entrando a la iglesia con tu vestido de novia radiante. Ay, mi mamá sería la mujer más feliz del mundo después de mí, claro. Entonces permítanme darles esa alegría a todos. Está bien, Nuna, gracias. Y eso no es todo. Quiero regalarles la luna de miel. En cualquier parte del mundo, escojan el destino. ¿Escuchaste? Gracias, Lunita, te tomo la palabra. Y ahora cuéntenme, ¿ya tienen la fecha? Supongo que será después de que nazca mi bisnieta. En realidad nosotros pensábamos casarnos este fin de semana. Sí. Gracias. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete!